Cada horizonte es un sueño por alcanzar. Y en Balearia llevamos 20 años transportando ilusión, conectando territorios, uniendo personas. Si tú también tienes un sueño, queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. Alumnos de preescolar y primaria del Colegio Ciudad de Ceuta han tenido un desayuno solidario. A cambio de un donativo que han ido echando en una hucha, los más pequeños han podido disfrutar de diferentes tipos de dulces y bebidas. El dinero recaudado en esta actividad será destinado íntegramente a la Federación Española de Enfermedades Raras, con el fin de sensibilizar y dar visibilidad a esta organización y a la causa que representa. Independiente de la buena acción con la que han colaborado, los alumnos han disfrutado de una gran variedad de tartas y dulces en un día diferente en su rutina escolar. ¡Gracias!